buenas gente bienvenidos un mes más a los lanzamientos más importantes del mes de julio un mes que viene cargadito de juegos tanto de pago como free to play se agradece que vengan juegos y encima free to play para esa gente que no quiera gastar y quiere guardar un poco de dinerito para irse de vacaciones tenemos de todo antes de empezar sé que voy tarde vale gente lo siento mucho a cosas que pasan y se saca cuando se pueden las cosas pero antes de empezar te recuerdo que en la descripción hay una lista con casi todos los juegos que salen este mes échale un vistazo a ver lo que encuentras a lo mejor encuentras algo que te llame la atención y te guste también comparte dale al like comenta bla 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 para que youtube lo comparta este vídeo con más gente y así ayudes a que este proyecto pues crezca un poquillo más y nada después de la ampana menta que he tenido mental vamos a empezar porque ya vamos tarde gente vamos tarde de freeze descender empezamos con un free to play que es un looter shooter en tercera persona si esos juegos que matan bichos tiran ítems sabes con el toquecillo srpg lutear mucha mucha mierda equiparte hay bueno el rollo diablo etc 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 pero bueno en este caso es un juego de disparos en tercera persona como si fuera el borderlands que también es de este género el borderlands en este caso podremos jugar solo o cooperativo con cuatro amigos en misiones de modo historia que es bastante interesante el modo historia y aparte tiene unas batallas contra unos jefes espectaculares donde tendremos de coordinar entre el grupito para vencerlos tiene buena pinta el juego es coreano o sea que ya he visto algunas imágenes por ahí y creo que bueno algunos colectivos pues no le va a gustar mucho y va a haber un poquillo de polémica vamos ahora con la quinta expansión de final fantasy 14 la cual es el punto de inicio para un nuevo arco argumental y como novedades vamos a tener dos clases o dos jobs es como se dicen en final fantasy por un lado tenemos al viper que es un dps ml que lucha con dos espadas y por otro el pictomancer que es un dps mágico a distancia el cual usa un pincel y pintura y su imaginación para atacar a los enemigos también vamos a tener como novedad la versión femenina de la raza que son como los kimaris vale sería el kimari pero tendremos la versión femenina la cual se introdujo en shadow bringers una actualización gráfica y lo típico de toda expansión el level cap aumenta a nivel 100 nueva raid nuevas mazmorras nuevas invocaciones que derrotar una nueva historia y nuevo equipo que lootear vamos ahora con dos jueguecillos de terror el primero es skull mage juego de terror en primera persona bueno lo típico últimamente todos los juegos de terror son en primera persona vale el cual nos pone en la piel de una joven que despierta en un hospital psiquiátrico donde tendrá de resolver puzlos como no escapar de un ser inmortal como no y bueno lo típico saber o sea pues escapar del sitio es un poco escape room este y el segundo juego de terror es supernatural no confundir con la serie esa de televisión esto es un juego también en primera persona pero es el de estos que usa el micro o sabes que el micro siempre está abierto y depende del ruido que hagas pues van pasando cosas también lo tendremos de usando para que las entidades nos vayan respondiendo pero si hacemos mucho ruido pues se van cabreando y van pasando cosas tiene gráficos fotorrealistas bueno hasta tiene buena pinta pero ya digo o sea es de los de juegos del montón que hay actualmente que es por menos y y once human otro juego free to play esta vez es un survival donde tendremos de recolectar cosillas para montar nuestra base en el mundo pero a la vez también tendremos de investigar sitios y bueno hay cosillas rarunas y también hay bosses y cosas así el juego tendrá tanto pvp tendrá servidores y podremos seleccionar el estilo de juego que el más nos guste a nosotros angry food juego de disparos frenético donde los niveles son como un puzzle donde tendremos de saber dónde están los bichos porque de un kate nos matan y lo más interesante aquí es las patadas vale tendremos diferentes zapatillas y cada uno nos va a dar diferentes efectos a nuestras patadas habrá alguna que es patadas rápidas la otra pues podremos saltar más una nos va a dar fuego ya que depende del nivel que nos tendremos ir adaptando a un tipo de calzado digno de aquí zapateros el juego ya nos tendremos a adaptar con alcanzados para ir avanzando en este juego que es bastante frenético y bastante loco bueno vamos con otro flip to play esta vez es celda son 0 o el zzz que me duermo del aburrido bueno estamos ante el nuevo juego de los creadores de genshin impact o sea que viene la traga perras o sea vas va a desgastar todo vuestro dinero esta vez han optado por un mundo de ciencia ficción y cyberpunk donde los combates son en tiempo real y de mucha acción demasiada acción con parries esquivas y esas cosillas tiene buena pinta lo que pasa es de que es una traga perra nobody want to die juego difícil de describir estamos ante una aventura narrativa con estética noir para que no sepa mafia ley seca sabes por ahí van los tiros años 30 vale pero con llevado al futuro o sea parece un poco blade runner al menos por yo por lo que he visto por imágenes me recuerda a blade runner y la historia nos lleva a una nueva york del año 2329 y nos pone en la piel de un detective el cual tendrá de investigar una serie de crímenes para ello podremos manipular el tiempo y descubrir pistas para saber quién es el asesino fling look de sigues down de los creadores de ash nos traen una aventura de acción y rol con toques de sol pero con los combates mucho más ágiles aparte puedes ir dando salticos y tienes habilidades mientras saldas con un mundo abierto y nos invita a enfrentarnos a los dioses y a sus ejércitos echarle un ojo vale no no pinta mal pinta que es bastante interesante pero no sé si va a llegar a petarlo mucho bueno gente y para finalizar el juego que nos trae capcom un juego que para mí estéticamente me gusta mucho y digo también que es un poquillo raro vale es el kunitsugami un juego muy japonés muy japonés y me alegro mucho que capcom se atreva a sacar estos productos la verdad es un juego de acción y estrategia el cual tendremos de purificar la tierra de los yokais han llegado en cierto momento que llegan invasiones de esas puertas típicas japonesas llegan invasiones de yokai nuestra misión pues será purificar y salvar los aldeanos una vez que salvemos a los aldeanos pues les podremos dar un rol vale hay diferentes roles y los podremos colocar en el mapa para cuando vengan esas oleadas que nos puedan dar soporte el juego es bastante raro no bastante japonés pero tiene ese toque que dices parece especial vale y me alegro mucho que capcom se atreva a sacar estos productos fuera de japón bueno gente y estos son todos los lanzamientos más interesantes que vamos a tener este mes de julio te recuerdo échale un vistazo a la descripción que hay una lista con casi todos los lanzamientos también lo típico comparte es que se me hace muy pesado repetirlo de comparte aumenta dale al like y todo eso me largo gente que es veranito hace mucha calor y me quiero ir a la playa así que nos vemos en otro vídeo chao chao y que os vaya todo muy bien chau